Pero me obsesioné con algo que a ella se llama Miren estas canciones en mi mente y él me lo notaba Yo vi tantas veces que venía y él no mostraba Estuve hablando de ti, yo me llego a querer de verdad Estuve haciendo su querer, tú lo que tienes que dar Y sé que si no soy yo, yo nunca le cambiaré Si quiero volver con ella, yo nunca le daré Lo que pasó, mi hija de cartera No puedo ni pensar Siempre quiero una soñadadita De hecho un beso en el que me acaba Es lo peor Es mal amante la fama y no va a querer de verdad Es demasiado traicionera y con mucha bien no se te va Yo sé que será celoso y yo nunca le creeré Si quiere duerme con ella, pero nunca le va a querer Si quiere duerme con ella, pero nunca le va a querer Yo temí a vivir a ver en algo que no es especial Pero me obsesioné con algo que a ella se llama Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba Yo haré tantas veces la fama y no va a querer de verdad Es demasiado traicionera y con mucha bien no se te va Yo sé que será celoso y yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero ni se le va a querer Bienvenido No, tengo el gran戲 Yo tengo el gran戲 Bienvenido Bienvenido elements Vengan Bienvenido Cintura, 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 cintura. ¡Al bailador! ¡Aquí estaba! ¿Se acabó? ¡Buenas noches!